Música La celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre hemos, nosotros como Ministerio de la Mujer desarrollado una serie de actividades no solo de actividades académicas sino también de sensibilización, de movilización el día de hoy hemos dado inicio a la campaña también nacional el primer paso es darte cuenta en el marco de esta celebración donde han participado los diferentes sectores que intervienen directamente con temas de violencia como son Defensa Pública a través del Minjus, Poder Judicial, Fiscalía, PNP, Hospital entonces Centro de Emergencia Mujer Barranca, la Superfectura entonces estamos muy agradecidos porque ha tenido la acogida que esperamos hemos dirigido este conversatorio a jóvenes líderes de la UNAC, de la Universidad Nacional de Barranca, de la San Pedro, jóvenes de la Academia Premunicipal quienes han intervenido y eso demuestra el interés y esperemos que se hayan dilucidado sus preguntas actualmente estamos nosotros como Ministerio de la Mujer iniciando esta nueva campaña que se llama el primer paso es darte cuenta donde ustedes pueden acceder también a un aplicativo esto es lo novedoso de esta campaña pueden acceder a este aplicativo que se llama Toximetro lo pueden descargar desde el internet o desde su celular a través de Google Play o Play Store y este aplicativo es básicamente un test de seis preguntas que tú vas a contestar y te va a dar una respuesta para que tú conozcas el estado de tu relación entonces nosotros como Ministerio nos hacemos presente en esta fecha significativa y invitamos a la población de Chocoy a hacerse presente el día de mañana pero y así mismo a toda la población de la provincia de Barranca y así mismo a la población de Chocoy a la población de Chocoy a la comunidad 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 de Chocoy a